El caso se relaciona con la construcción del poliducto Pascual Escuenca, construido por Odebrecht y contratado por Petroecuador. Y como en decenas de emblemáticas obras de la Revolución Ciudadana, la corrupción acompañó a los procesos desde su adjudicación y con el concurso de funcionarios públicos y empresarios. Se deriva del proceso por asociación ilícita que mantiene al exvicepresidente Jorge Glass en la cárcel. Los procesados son José Rubén Terán Naranjo y Diego Cabrera, ambos socios en Dos Offshore, que según ha confesado Terán, recibieron el dinero para el pago de sobornos. El señor José Rubén Terán Naranjo, al realizar una oferta, un compromiso de redireccionar un contrato, por cuyo beneficio efectivamente lo que le solicitaba era la entrega de dineros. Según el delator de Odebrecht, José Consensao Santos, Rubén Terán recibió 2.1 millones de dólares a cambio de entregar a Odebrecht información confidencial que le permita ganar el concurso. Y ganó el concurso. Pero ¿cómo es que el dinero producto de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht llegó hasta las cuentas de los funcionarios ecuatorianos? La fiscalía sostiene que fue a través del sistema bancario. Hasta ahora se ha revelado que la empresa de los sobornos de Odebrecht, Cleanfield, transfiere 300 mil dólares a las cuentas de la empresa Alex Buri Investment, ubicada en Panamá, representada por Diego Cabrera y con José Rubén Terán Naranjo como beneficiario, ambos intermediarios de los pagos. El dinero era internado en nuestro país a través de una cuenta en el Banco Capital. Lo que se hace es por intermedio de una cuenta del Saibank, un banco no autorizado, se realizan retiros por intermedio del Banco Capital, por intermedio de cheques de gerencia o directamente desde la cuenta de Alex Buri. Y de allí, según la fiscalía, los dineros eran dispuestos por los dos lobistas y entregados a los funcionarios de Petroecuador como gratificaciones por las gestiones relacionadas al proyecto Poliducto Pascuales Cuenca. Para esta audiencia de juicio, la fiscalía y la procuraduría, como acusador particular, deberán demostrar la existencia del lavado de activos. Por ahora, con Rubén Terán Naranjo como único procesado, pues Diego Cabrera aún está prófugo. Fausto Yepes, 24 horas.